Una nueva edición del Café Científico que tiene que ver con esto, con recuperadores urbanos que quieren transformarse en una PyME. Es por eso que allí están nuestros compañeros Marcelo Escudero, Juan Rucci, están presentes en la Biblioteca Mariano Moreno, en el centro de la ciudad, con esta actividad. Buenas tardes, Marce, ¿cómo estás? Hola, Vanessa, buenas tardes. El saludo para vos, también para todos los compañeros que están ahí en el canal, por supuesto, para los televidentes. Tardes calurosas en Río Cuarto, mucha humedad, pero la Biblioteca Popular Mariano Moreno le hace honor precisamente a esa faz que tiene que ver con el pueblo, tal como lo indica su nombre, porque en este momento se realiza una exposición por parte de profes de Ciencias de la Comunicación respecto de este proyecto que vos mencionabas. El título ya va dando una especie de orientación respecto del sentido social que tiene la propuesta. El valor somos nosotros. Se llama este proyecto en el que han trabajado los profes que decíamos de Ciencias de la Comunicación, por supuesto, con todo un equipo interdisciplinario, pero con gente, con vecinos, con carreros, con recuperadores urbanos que forman parte de 2.000 familias en nuestra ciudad, que desde hace 3, 4, 5 generaciones, inclusive, se dedican a eso en Río Cuarto. El reciclado del plástico es la esencia, Vanessa. ¿Me escuchás bien, Boa? Sí, sí, te escucho bien. Estamos atentos. El reciclado del plástico, en este caso, es el enfoque, el punto neurógico del proyecto. En otras palabras, los recuperadores urbanos lo recolectan en distintos puntos de la ciudad y después aquí entra la articulación con la Cámara de Metalúrgicos local, porque hay una empresa de la firma Giacobone que ha provisto una moledora de plástico. Entonces, esto ya permite avanzar un poquito más porque no solamente se juntan los residuos y después se venden, sino que ya se le comienza a agregar un valor, un trabajo, una calificación que en este caso tiene que ver con moler esos plásticos y posteriormente, esto ya está pensado para una segunda etapa, si bien se están haciendo algunas pruebas experimentales, comenzar a elaborar con la firma Giacobone caños de riego. Esto está relacionado con un producto de consumo prácticamente masivo, en muchos casos, sobre todo en los sectores de la pampa húmeda y también con un producto que en algunos puntos inclusive podría llegar a exportarse. Pero claro, hay que ir despacio, hay que manejar las expectativas y hay que ir justamente dándole forma en el día a día a esta propuesta. Son 20 familias las que en el barrio Islas Malvinas están trabajando de manera específica en este proyecto articulado por la gente de Ciencias de la Comunicación con la firma que recién mencionábamos, una firma del rubro metalúrgico y bueno, todo es por el momento alentador. En este momento, justamente, valga la redundancia, están presentando un video que se llama El Valor Somos Nosotros, tiene el mismo nombre del proyecto y bueno, quienes deseen consultarlo tener un poquito más de información, además de ver nuestros programas en la jornada de mañana con las notas periodísticas, también podrán ver este video que ha hecho la gente del Departamento de Comunicación en YouTube con el nombre precisamente que acabamos de mencionar. Marcelo, qué importante esto que nos contás porque se le da solución a dos problemáticas. Una, al tratamiento de los residuos plásticos que tanto nos preocupa por esta vida útil que tienen y los años que tardan en degradarse en el ambiente, pero por otro lado hablamos de la promoción del trabajo, un trabajo formal en este rubro que obviamente ayuda a muchas de las familias. ¿Por qué esta temática ha sido elegida y es central dentro del ciclo café científico? La temática tiene que ver con el aporte y el matiz social que tiene este proyecto. Sabemos que café científico intenta llegar con el conocimiento a todos lados, pero no solamente de manera unidireccional, sino en este caso conformar una red, si cabe el término, de actores e interlocutores vinculados con el conocimiento, con los saberes, pero también con la realidad social. Si no, lo que decimos habitualmente en una charla de café, que no sería científico, la nuestra, la universidad o algunas personas quedan en una burbuja. Acá la idea es compartir los saberes, incluir a actores sociales tan significativos como lo son los recuperadores urbanos, teniendo en cuenta la importancia que tiene reciclar los plásticos y evitar la contaminación. Ese es uno de los, entre otros, tantos motivos que hace que la charla hoy sea sobre ese tema. Y sabemos obviamente que el café científico siempre está destinado a escuelas primarias, secundarias, al sector educativo. ¿En este caso están participando o la invitación fue abierta al público en general? No, la invitación es abierta al público en general. Hay gente de distintos establecimientos educativos, estudiantes secundarios, gente de la propia universidad también, representantes de la Cámara de Metalúrgicos. En definitiva, un abanico que incluya referentes sociales de distintos sectores. Bueno, Marcelo, muchas gracias compañero por esta crónica. Obviamente esperamos la edición de mañana para compartir el material también. Exactamente, así es. Ustedes, gracias. Gracias por este contacto.